En la Asociación de Productores Unión Norte también hubo su asamblea, esto fue el día jueves 20 de abril, finalizada la misma pudimos dialogar con el presidente de la entidad Agustín Bacareza y José Pomba, pro secretario. Bueno y estamos aquí en la Asociación de Productores Unión Norte hablando con su presidente y con su secretario que nos van a contar un poquito realmente a qué se dio esta reunión. Bueno, buenas noches, revisamos la asamblea general ordinaria donde hubo nueva elección de autoridades, se aprobó el balance y la memoria del año pasado. Aprobó más que todo el balance que cerró el 31 de marzo del 2016 y bueno se trataron los temas de renovación de autoridades de los que tenían el plazo vencido y nada más que eso. También queremos aprovechar la oportunidad para todos los interesados que se acerquen acá a la asociación, a dar una mano, a sacarse las dudas y las inquietudes que tengan y también que la reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y alegría. ¿Quería que nos contar cómo va la vacunación anti-aftosa? La vacunación anti-aftosa, esta campaña arrancó bien hasta el momento de las lluvias hay unos productores que están terminados, está realizada en un 90% más o menos que se retrasaron debido a las dificultades de los caminos y de los corrales. Secretario, ¿quería que nos cuente cuándo se van a reunir para elegir las nuevas autoridades y la asociación de productores Unión Norte? La reunión está prevista para el próximo jueves, o sea, para la designación de cargos. O sea, hoy se tomó la nota de los interesados en cubrir los cargos, distintos cargos de la comisión directiva. Pero la distribución de cargos, la designación de cargos se hará en la próxima reunión. Bueno, desde ya muchísimas gracias, esperamos que se sigan acercando y que alguna vez hagamos una reunión con muchos productores queriendo ingresar a la asociación de productores Unión Norte, ¿no? Eso esperamos. El objetivo y nuestra intención es invitar a todos que participen en esta comisión. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.